Voy a ir a la plaza y a la mujer tiene que ir al ordenar nuestra habitación. ¿No va a la plaza? Ah, porque ella no va a utilizar su habitación. ¿Y quién? ¿Que tiene que ir a utilizar la habitación? Sí. ¿Y cómo? Yo ya terminé. ¡Dale, Orión! ¿Ahí terminaste hoy? ¿Ya? Hoy vamos a la plaza, ¿no? ¿Hoy? Sí. ¿Cómo vendía? ¿Cómo está? Bueno, no sé si se ponen las torrentes. No, no, no. Pero, Orión, ¿tú no puedes ir a la playa hoy, Orión? Bueno, pero ya. ¿Tú tienes el compromiso ese conmigo de llevarme ahí? Sí, sí. Oye, el viento y tú y yo no me gusta. Sí, a ver, está muy bonito. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí es más cerca, el lugar es mejor, me gusta más. ¿Y es un piso igual o más bajo? No, es un cuarto piso. ¿Pero tienen elevador, me dijeron? Tiene ascensor. Es más grande, tiene una terraza enorme. Es más amplio. ¿Y habitaciones cuántas? Tres. Ah, igual, una para cada una. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya Los Ángeles No, 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 no te adelantes, vean. ¿Le quiere pasar? No, déjalo. No, déjalo, no, 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 ya. ¿Para ir más cómoda, cambiar de posición? Si no, voy a llegar aquí, mirad. ¿Eh? 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 Sí. Pero vení, no. No. Es el señor del culo, ¿viste? No, no, no. ¿No hay, ¿no? Un poco ahí, no, ¿eh? Un poco ahí. ¿No hay? ¡Gracias! Bueno, les voy a decir ahora que es la misma intención pero primero que haya una homoga. A mi me gusta más el tipo de la otra. ¡Claro que no! ¡Suscríbete al canal! Mami, y tú, ¿tú tienes el ZOOM ahí? Ábrele. Sí, ya lo abrí. Ah, solo lo abrí. Sí. Mártame ya, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.